Así ocurrió este anuncio que de acuerdo con las autoridades, como tú bien decías, la captura de Dionisio Loya Plancarte, al exeltío, que ocurrió, déjame decirte Guillermo, en la madrugada de este lunes a las 5 de la mañana y en el operativo no hubo ni un solo disparo, así dijeron las autoridades. Se trata de uno de los cinco principales líderes de la banda criminal, los Caballeros Templarios y, como bien decías, las autoridades ofrecían una recompensa de 2.3 millones de dólares. ¿Quién era, quién es el tío Guillermo? ¿Dónde operaba? Bueno, según las autoridades, es oriundo del municipio de Apasingán, este bastión, este municipio bastión de los Caballeros Templarios allá en Tierra Caliente, este escenario de fuertes enfrentamientos entre esta banda de grupos criminales y las autodefensas. Escuchemos lo que dijeron las autoridades sobre este arresto. Esta persona, originaria de Apasingán, presuntamente era quien controlaba el tráfico de estupefacientes en la ciudad de Morelia, manteniendo un vínculo directo y estrecho con los dirigentes del grupo delictivo que tiene presencia en la entidad.